Un placer el volver a saludarte. Como cada tercer domingo de junio, celebramos el Día de los Padres, y hoy quiero resaltar ciertas cualidades y valores que poseemos los padres que nos hacen importantes y esenciales a la hora de criar a nuestros hijos. Quédate hasta el final, que en segundos comienzo. Quiero hacer llegar la felicitación bien sincera a todos los padres en este día. Y quiero comenzar con esta frase. No hay hombre más rico que aquel que ve venir a su hijo corriendo a sus brazos, aunque no tenga nada en las manos. Y es que un padre es el héroe más importante que tiene un hijo, porque somos capaces de protegerlos de todos sus miedos. Nosotros transmitimos esa seguridad, la confianza para que nuestros hijos se sientan que están bien cuidados, que a nuestro lado nunca les pasará nada. Somos los padres, los de carácter fuerte, los que damos el ejemplo, los que sembramos principios y valores en nuestros hijos, creándoles seguridad y autoestima, y sobre todas las cosas, entregándoles mucho amor. Cuando tenemos que ser tiernos y cariñosos, lo somos. Dedicamos tiempo a nuestros hijos, jugando con ellos, viendo alguna película o serie, o simplemente dando un paseo. Nos interesamos mucho por su desarrollo y superación personal y educacional. Que quiero darte como consejo, que a los hijos hay que reconocerles sus méritos y actitudes, propios o adquiridos, así tienden a tratar de mejorarlos continuamente. Pero por supuesto, hay que darles oportunidades para que puedan demostrar sus habilidades y potencialidades. Cuánto orgullo sentimos los padres al ver que nuestros hijos nos imitan en las cosas que hacemos. Pero es por eso que cada día debemos cuidar nuestra conducta delante de nuestros hijos. Ellos siempre están observando el comportamiento de nosotros los padres. Ellos son una esponja que absorben toda la imagen de la conducta y la responsabilidad de nosotros. Y eso vale mucho más que mil palabras. En resumen, los padres también tenemos una alta responsabilidad en la crianza de nuestros hijos. Y somos un pilar fundamental en el círculo familiar. Les reitero la felicitación a todos los padres en su día. Hasta la próxima. ¡Gracias!